Música Todas sus amigas se creían de mí Me daban nada y me escondías así En un grano ya no me sabré Descansaba mi cabeza Y yo sólo pude decir ¡Ay! ¡Qué será en mí! Mucho esfuerzo no conseguí Pude levantarme contra mí Pero una noche por el sangre Descansaba mi cabeza Y yo sólo pude decir ¡Ay! ¡Qué será en mí! 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 ¡Que ha sido enamorada de mí! Esto es mi papá No sé más de edad que han hecho de ti ¡Una mujer de bandera! La pasada de algo que sí me voló con aquí Voy a ver de nadie Yo sí que nunca me salí No comparte de este par Yo sí no era luna en mayo Yo sí que nunca descubrirás ¡Ah! ¿Qué será de mí? ¡Ah! ¿Qué será de mí? ¡Ah! ¿Qué será de mí?